Si no eres seguro de hacer algo, cuanta hasta 3. Me llamo Sebastián Curit y tengo 20 años. De la fotografía, en realidad, pues todo empezó porque yo tenía un celular con el que podía tomar fotos. Era un iPhone 4, chiquitos, y pues empecé a tomar fotos de cosas que me parecían bonitas, pero era como un hobby. La verdad, nunca dije como voy a hacer que esto sea mi pasión, sino que, bueno, se convirtió en un hobby y pues me fue gustando cada vez más. Y hasta ahora, en realidad, no sé por qué es mi pasión, siento que me relaja. Eso siempre me ha ayudado como a resguardarme o como ser algo ahí en lo que me puedo apoyar cuando estoy mal o me puedo desahogar o estar ocupado. La fotografía, pues es una especie de arte también, una de las distintas partes del arte y uno puede como expresarse, expresar sus sentimientos y es algo que a mí me gusta mucho. La verdad, me considero una persona que es muy sentimental y pienso que con las fotos a veces puedo expresar mis sentimientos o alguna cosa gráfica o visual que quiero mostrar. Me gustan las historias que tienen que ver con el amor o con lo nostálgico, el blanco y negro y todas esas cosas. Y lo clásico. Para mí, ver del mundo en blanco y negro me hace ver las cosas como más clásicas. Se me hace que el color, pues el blanco y el negro así monocromático, pues primero tiene una falencia, pues una como algo malo y es que se pierde como la esencia a veces de las fotos o los colores. Pero me gusta, no sé, es como muy elegante, muy clásico, muy antiguo. Tiene un toque nostálgico y eso me gusta. Me gusta lo que es sencillo y clásico, por así decirlo. Me gusta ver el mundo, pues pensar que estoy viendo el mundo en blanco y negro. Obviamente es muy bonito ver colores y todo. No sé, sería chévere como uno poder cambiar, como tener aquí una cosita y cambiar como blanco y negro, entonces color, no sé, sería raro. Me gusta mucho hacer como que las personas interpreten las fotos como quieran. Yo se las muestro y ellos me dicen como qué título le pondrían, por ejemplo. Y eso pues me gusta mucho. Lo que sí he hecho es como hacer las fotografías como yo cuadrando todo, poniendo el objeto y tales. Pero antes lo que hacía más que todo era tomar fotos de algo que ya estaba ahí. Entonces prácticamente no contaba una historia, sino que, bueno, sí podía contar una historia, pero como que no hacía la foto yo. Digamos, hay una foto de una naranja y una pera, que la pera la pinté de naranja y tenía un fondo de naranja todo. Y pues eso fue chévere porque era como contar, no sé, era como mostrar el poder del color naranja. La verdad, me considero extrovertido. Siempre he sido una persona extrovertida y generalmente no me daba pena hablar con las personas y gritar por todos lados y ser estúpido. Creo que sí podría utilizar la fotografía en la carrera actual que estoy estudiando. Pues primero porque me gustaría mostrar los trabajos que hago. No solo eso, pienso que además de ser una persona, me gusta lo industrial, pero me considero más de pronto una persona ligada a lo gráfico, al diseño de comunicación. Creo que una de las fotografías más difíciles de tomar es la que es con luz, o por ejemplo las estrellas. Pero nunca lo he intentado porque no sé, bueno, sí sé cómo, pero no sé, no lo he intentado. Pero me parece que debe ser difícil. Yo la verdad no lo veo tanto como difícil o fácil, sino es más como improvisar lo que salga. No. 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 Gracias por ver el video.